Para lo que va a ser finalmente la concreción del Centro de Atención Integral a las Víctimas en Barranca Bermeja y todo el sector que comprende la territorial Magdalena Medio. Estamos atendiendo un promedio de 200 personas diarias y la idea es no solo tener el punto de atención con funcionarios adscritos a la unidad, sino también tener toda la oferta institucional en este punto. Nuestro gobierno aportó el terreno en donde se está edificando en estos momentos la obra. Bueno, es brindarles todas las garantías como lo contempla la ley 1448 en todo el proceso de reparación y atención integral que se merecen las víctimas de nuestro municipio y los municipios aledaños. Va a contar con una ludoteca, va a contar con un espacio para parque infantil, va a contar también con un cuarto de archivo, oficinas múltiples, cuartos de oficinas múltiples, va a contar con una sala de juntas, va a contar también con lo que es cafetería, un depósito, cuarto de aseo.